¿Qué es la boda de Harry y Meghan? Bueno, pues 2018 la verdad que los cerramos extremadamente satisfechos con los resultados que hemos alcanzado. Ha sido un año en el que, bueno, estuvimos nuestro primer evento en vivo, que fue la boda real, la boda de Harry y Meghan el 19 de mayo, con unos datos de audiencia realmente fantásticos, con datos muy por encima de canales muy establecidos en la región, tanto en las plataformas de pago en las que estamos medidos, como en los datos de audiencia de México. Además, ha sido un año donde hemos cumplido, ha sido nuestro quinto aniversario y eso nos ha permitido también ver, bueno, pues tener claro cómo han sido estos cinco años, cómo nos hemos ido consolidando y cómo esperamos seguir haciendo en el futuro. Y ha sido un año también de grandes lanzamientos. Hemos ampliado nuestra producción original con programas como Grandes Crónicas de Ola, que se estrenó en el cuarto trimestre, con la serie El Closet D, que empezamos en el segundo trimestre del año y lo mismo con Hashtag Ola TV, que han sido contenidos que han venido a refrescar un poco nuestra grilla a lo largo del año. Y de cara a 2019, pues esperamos seguir en ese camino que hemos iniciado este año, ¿no? Pues en seguir consolidando nuestros pilares programáticos, en seguir contando con moda, con realeza, con celebridades y con estilo de vida. Y, pues eso, apuesta por las alfombras rojas a lo largo del primer trimestre. Vamos a tener los premios Goya, la alfombra de los premios Goya en vivo el 2 de febrero. Vamos a contar con toda la cobertura del nacimiento del Bebé Real en el mes de abril, probablemente. Y luego, pues, seguir apostando por nuevos programas de las producciones que te comentaba antes, ¿no? Tanto del Closet como de Grandes Crónicas de Ola, que tendrán nuevas entregas a lo largo del año. Prácticamente toda la producción la hacemos, está hecha, nosotros decimos mucho que la hacemos por latinos y para latinos y el mercado hispano de Estados Unidos, ¿no? Al final es una producción que tratamos de que sea original, de que sea única. Y, evidentemente, vamos a apostar por eso, ¿no? Por hacer por contenido en este lado del charco. Bueno, pues, está claro que vivimos momentos en los que cada día se anuncian o bien cierres o bien crecimientos. Nosotros creo que seguimos apostando por el crecimiento, seguimos creciendo. Son cinco años de consolidación en el mercado. Nuestro gran reto sigue siendo el mercado hispano de los Estados Unidos, donde esperamos muy pronto dar novedades en este sentido. Y, bueno, pues, seguir. Yo creo que al tener una oferta única, una oferta muy diferenciada, creo que seguimos teniendo posibilidad de crecer. A mediano plazo, como te decía, yo creo que seguimos apostando por terminar de desarrollarnos en América Latina, donde ya tenemos una presencia muy importante con más de 22 millones de hogares. Y lo mismo en Estados Unidos, en el mercado hispano, pues, contemplar y seguir desarrollando nuestro desarrollo, nuestra distribución en la región. A lo largo de 2018 hemos incorporado nuevas señales, como Liberty Puerto Rico, que ha sido de las últimas que sean las que hemos agregado nuestra oferta. Y esperamos que en 2019, pues, seguir aumentando, principalmente en Estados Unidos, pero siempre, pues, contaremos con algunas novedades en el mercado latinoamericano también.